¿Alguna vez has jugado un juego que te dejó marcado? Un juego tan bueno, que cada vez que lo recuerdas te causa nostalgia. Quieres volver a jugar, pero cuando lo intentas, no es igual. ¿Y cómo va a sentirse lo mismo si ya conoces el juego de inicio a fin? ¿Cómo te va a pegar esta bola si ya sabes que está ahí? ¿Cómo te vas a preocupar por mantener todas tus vidas si ya sabes dónde conseguir vidas infinitas? ¿Por qué deberías conseguir un achievement si ya lo tienes? Bueno, creo que he encontrado el modo de resolver esto. Yo le llamo Remix. Ahora, todos sabemos que existe un Mario Bros. 2 Estados Unidos y Mario Bros. 2 Japón. Mario Bros. 2 Japón es como el primer juego. Tiene niveles nuevos, más mundos, un par de ítems nuevos y Luigi se juega de manera diferente a Mario. Él salta más alto, pero se tarda más en frenar. Es como resbaladizo. De hecho, el juego no salió en Estados Unidos porque los japoneses pensaban que el juego era muy difícil para los casuales de los estadounidenses. Así que si quieres volver a jugar Super Mario Bros. por primera vez, deberías jugar Mario Bros. 2 Japón. El problema de pasar un juego es que cuando lo queremos volver a jugar, ya no somos novatos. El juego de repente se vuelve fácil y por lo tanto aburrido. Así que subir la dificultad es lo primero, pero no es solo hacer que los enemigos hagan más daño. Imagina un RPG donde de repente los enemigos tienen el doble de vida. El juego es igual, solo que las peleas duran dos veces más. En un juego de acción como Doom, un headshot debería volarle la cabeza a los enemigos básicos. Pero si al subir la dificultad tanquean el disparo, de repente el punto del juego, sentirse como Doom Guy, se pierde. Por eso en ese juego las dificultades altas reducen la cantidad de errores que puedes hacer para que te veas forzado a jugar como lo haría realmente Doom Guy. Mientras tanto en un survival horror, si los zombies aguantan más disparos, está bien, porque te ayuda a sentirte más débil y desesperado, que es el punto de los survival horrors. Pero se puede mucho más. Aquí tenemos Ninja Kaiden Black, en dificultad normal. Empiezas degollando a este ninja. Subes esta montaña. Aquí te dan una poción chica. Luego eres emboscado por dos ninjas cafés. Después haces parkour y abres esta caja con una poción grande. Pero ahora en dificultad difícil, empiezas degollando al ninja, subes un poco la montaña y esta vez te dan un mapa. Ahora eres asaltado por dos ninjas blancos. Hasta la cocina es diferente. Haces parkour y ahora te dan una poción chica. Cambiaron varias cosas. Y esto es así durante todo el juego. El juego tiene dificultad muy difícil y Master Ninja. La dificultad normal y Master parecen juegos diferentes. En extremo empiezas con tres armas. Tienes enemigos y jefes nuevos. Los jefes repetidos ahora tienen minions para molestar. Hay objetos nuevos en la tienda. Los precios de la tienda cambian. No puedes cargar tantos objetos en tu inventario. Y los mejores nimpos y las mejores técnicas, que son como tus poderes y combos, están más lejos durante el juego. Así que no puedes conseguirlos tan rápido y spamear. Esto es de lo que estoy hablando. Ninja Gaiden Black en las dificultades más altas, se siente como volver a jugarlo por primera vez. Porque las dificultades extra son un remix. Y tal vez si eres un hater, estarás pensando... Ah, subir la dificultad y mover todo del lugar. ¿Como un randomizer? No. Se puede mucho más. En el 2002, Nintendo lanzó Zelda Master Quest para el Gamecube. Esta era una versión más difícil de Ocarina. Sí, pero no del mismo modo. Todas las dungeons estaban rediseñadas. El terreno y los puzzles cambiaban. Así que se sentían nuevos. ¿Estás de acuerdo que pudieron hacer un modo difícil y dejar los puzzles iguales? Eso es lo que han hecho en el Hero Mode en varios de sus juegos. Pero no. Dieron el extra. De hecho, Majora's Mask reutiliza tantas cosas de Ocarina que yo lo consideraría un Omega Remix. No solo subieron la dificultad. El tono del juego es más oscuro. Algo que se aprecia considerando que la gente que jugó Ocarina había crecido dos años. Me encanta cuando hacen cosas así. Como en Breath of the Wild o Tears of the Kingdom. Pero no en FIFA. FIFA solo se siente nuevo si lo juegas de 10 en 10 años. Parece ser que la única manera que los desarrolladores han logrado esto es haciendo expansiones o secuelas. Ninja Gaiden del Xbox salió en 2004. Y los modos más difíciles no tenían tantos cambios. Tuvo uno de los primeros DLC donde agregaron cosas como Parry. Pero no fue hasta Black que agregaron todo esto que mencioné. Y en 2006 con Sigma que hasta se ve diferente y cambia secciones enteras del juego. Hasta agrega una mini campaña donde puedes ver que estaba haciendo Rachel durante la historia del juego. Así que aún mejor. Pero definitivamente no es el lanzamiento inicial. Lo mismo con Ocarina of Time. El original es de 64 y Master Quest es de Gamecube. Bueno, déjame mostrarte dos juegos que consiguieron tener lo que yo llamo modo remix desde su lanzamiento. Y luego te voy a mostrar los mejores ejemplos de esto en tiempos modernos. En 2001 salió Wario Land 4. Uno de los mejores juegos de Game Boy Advance Easy. En este juego tienes que completar niveles rescatando una llave de una pintura. Es muy simple. Entras, buscas la llave y sales del nivel. Para salir del nivel tienes que presionar este botón que activa el portal de regreso. Y tienes que volver corriendo antes de que se cierre. El botón que abre el portal también activa y desactiva estos bloques. Y de pasada puedes conseguir estos cuatro rombos para abrir la puerta del jefe de ese mundo. Bueno, pues en modo difícil todo está movido de lugar. Toma este nivel, Palm Tree Paradise, que es el nivel que has estado viendo. Aquí vas por la playa con la música más calmada del mundo y al final presionas el switch. Pero en super difícil, apenas entras... No solo empieza la música más lunática posible. Solo tienes un corazón de vida. Los enemigos son más difíciles. El tiempo que te dan para salir es menos. Y tienes un juego que se siente como jugarlo por primera vez. El segundo ejemplo es Dios Resident Evil 4. Resident Evil 4. El cual destruyó mi pequeño cerebro de desarrollador cuando lo jugué. Durante la historia, Leon se va topando con Ada, Ada. Como aquí mientras te sofoque el Big Cheese, donde ella lo distrae. Cuando pasas el juego, aparte de desbloquear la dificultad profesional, desbloqueas Separate Ways. Un modo en el que juegas como Ada durante los eventos del juego. La campaña empieza con Leon peleando con la gente del pueblo. Ya sabes cuando se mete a esa casa y sale el sujeto de la motosierra hasta que suena la campana. Pues esta vez eres Ada. Ella tiene sus propias armas. Se puede mover con el hookshot. Incluso puedes ver a Leon peleando a lo lejos. Convenientemente volteado en dirección contraria a ti. Eso no es todo. En vez de ir hacia el molino en el norte, ella va directo a la iglesia. Ya sabes, por la puerta que cierra el ganado en el cotsin donde Leon dice... ¿Dónde está todo? ¿Bingo? Se topa al Merchant. ¿Qué te vas a comprar? Que apenas menciona que llegó. Hace un puzzle que al resolver se deja listo un nuevo puzzle que Leon va a ver cuando pase por ahí. Y para terminarla, ella suena la campana. Este es otro nivel que un simple randomizer no puede lograr. Es canon. Está planeado desde el inicio. Tomas una ruta completamente diferente a la principal. Y como se juega diferente, no es necesario subir tanto la dificultad. Ahora, si quieres subir la dificultad, puedes jugar Assignment Ada. Esta vez es una historia no canon, donde se muestra que hubiera pasado si ella hubiera espitorroneado a la isla por la fórmula del virus. Ahora déjame mostrarte la mejor manera de conseguir esto para tus juegos favoritos. Mods. Al inicio mencioné Super Mario Bros. 2. Bueno, pues todos los juegos buenos de Mario han tenido mods. Por ejemplo, Mario World tenía los famosos Kaizo Levels. Niveles extremadamente difíciles solo para los profesionales. Pero también tenía aventuras completas, con niveles y mecánicas originales. Varios de estos hacks pudieron haber sido Mario World 2 Japón sin ningún problema. Para todos los Pokémon hay randomizers. ¿Pero has jugado Pokémon Light Platinum? En ese hay dos regiones originales con los Pokémon de las primeras 5 generaciones. 16 gimnasios. Un nuevo grupo malo con historia nueva. Además de un torneo e historia donde puedes pelear con los protagonistas de los otros juegos. Y con Ash. Esta cosa es mejor que varios de los juegos nuevos. Mario 64 tiene incontables mods. Los Zeldas. Metroid también. Y esto no es para puros juegos viejos. Dos de mis juegos favoritos son para Dark Souls 1 con Doctors of Ash y Dark Souls 3 con Cinders. Pero también Undertale, Minecraft, Hollow Knight, Terraria y etc. Lo que trato de decir son dos cosas. Primero es que los desarrolladores deberían hacer más remixes. En vez de solo subir la dificultad. No importa si lo venden como DLC, expansión o secuela. Por ejemplo, el remake de Resident Evil 4 vende Separate Ways. Lo segundo que quiero decir es que apoyes a la comunidad de juegos tanto como consumidor como desarrollador. Por ejemplo, el creador de Sonic Mania fue contratado por su trabajo en hacks de Sonic 2. Toby Fox, el creador de Undertale, hacía hacks de Mother. Nintendo no se cansa de demandar a todo el mundo, pero al menos creó Mario Maker para tener todos esos niveles que hizo. Y Valve hizo un juego entero para hacer cosas así con Garry's Mod. Todo esto sin mencionar los motores de juegos específicos como Roblox y Fortnite. Así que ve y busca si puedes encontrar un remix de tu juego favorito. Quien sabe, tal vez es mejor la segunda vez. Gracias.